¡Mi general, mi general, que vienen los indios! ¡Que no son amigos o enemigos! ¡No tienen que ser amigos porque vienen todos juntos! ¡Ale, Muriel! ¡Returado! ¡Mejor ser indio, antes que vaquero! ¡Hijoputa! ¡Mamuda! ¡Mamuda! ¡Jos es que es todo! ¡Mamuda! ¡Mamuda! ¡Sico Buda! ¡Las carreras es para dos! 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 ¡Gracias por ver! 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 La vida entero buscando y sueño destrozando a Tampino Condenado, el obvio se ha guiado Cometes un error, tienes que pagarlo Ellos lo cometes y quedas perdonado ¡De la moda y la paz! ¡Con su propensión! ¡El obvio y la lucha! ¡Esa es nuestra vida! A veces se sienten con mucho y asustadoras para yo Y en su cabeza ya te pesan demasiado Y quieres escapar y no sabes lo que Y cuando naciste estaba solo ¡Y solo se a morir! Llegas a confundir la realidad con la ficción Voces en tu cabeza que te dicen ¡Mátalo! Algo dentro de ti se alimenta de tu mente Decir poco a poco se alimenta de tu cuerpo La nido en tu cabeza cada vez con el alma fuerte ¡Hasta el momento! ¡Es la dependiente! ¡No! ¡No tienes esperanza! ¡Tu futuro fue ayer! ¡Aquí se nos ha dormido! ¡No volvemos sin saber! ¡Aquí se nos ha dormido! ¡Aquí se nos ha dormido! ¡Aquí se nos ha dormido y en tu vida se ha dormido! ¡Ya lo tiene interpidido! ¡No sabes lo que hacer! ¡Es un destino al infierno! ¡No ha salido! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Ya tienes esperanza! ¡Oh! ¡Futuro fue ayer! ¡A nos ha dormido! ¡No ha dormido! ¡No ha dormido! ¡A ver! ¡Esta auténtica religiosa que se salió y me hace a vender! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un infierno! ¡No ha vuelto es un placer! ¡Se nos ha dormido al infierno! ¡No ha salido! ¡Otra vez! ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡Gracias por ver el video! Hace ya muchos años, en un pueblo de Almería ocurrió una tragedia. Muy cerca de Villaricos, una bomba radioactiva se cayó de un avión. ¡Socorro! Eso pasó en Palomares. El pueblo cuarentena. ¡Una bomba nuquea! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no mola tanto como son unos modernos esto ya se ha pasado ahora en vez de a bares van a discotecas los que presentan de Monkis ahora son historia ¡Eso no son Monkis! ¡Sos caballones! ¡Aquí ya no nos quitan! ¡Sos caballones! ¡Eso no son Monkis! ¡Sos caballones! ¡Venga a todos los españoles y a los de la pobre! Música Nada, ni la alegría a ti, nada por qué vivir, dependiente ella, ella va a sentir. Estás acostado y ya viene otra vez, es más vos, suerte la muerte, la sangre te hierve y no puedes dormir, vueltas y vueltas de la cama. ¡Que vienes! ¡El foro! ¡A por ti, otra vez! ¡Que vienes! ¡El foro! ¡A por ti, otra vez! Tu vida en realidad, una escuta, ya no hay amigos, pero si hay amigos, no quieres la ayuda de nadie, que maldices por haber esperado. ¡Hasta buscándonos, dos putas banderas, que haga olvidar la dura realidad, no quieres mal, pero un día volverás. ¡Viva la escuta! Senta dormir, pero tu cerebro no es calofríos, picares por tu cuerpo, no dejas de pensar, tu brazo se agujerea, ya no hay marcha atrás. ¡Un pico otra vez! Lo peor de la escuta, es que ya sabemos el final, tígale esto, no les prestarás. ¡Viva la escuta! 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 ¡Tú te morirán! ¡Fío del Juntad! ¡Hornes trasera! ¡Mita un tomás sobre todo sí! ¡Heroína! 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 ¡Más y más problemas! ¡Heroía! ¡Heroía! ¡No! ¡Moriréis todos de frío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra noche más que no te escaso a tu vieja! ¿Y a qué te dice? ¡No te lo saco en la calle que va a ser frío! ¡Eres mi rebelde y por eso no haces caso! ¡Anda va, feliz, que te vaya! ¡Que casi tu piel a caer en la vacía de la hormonía! ¡Sinque la cabeza de la hormonía y al que borre el frío! ¡Vuerte sinesca, oscura y sa Katria! ¡Vuerte sinesca, oscura y prionera! ¡Cor خel Castillo, la muerte tenebrosa! ¡Cor fe frío, la muerte alquerosa! ¡Vuerte sinesca, oscura y solidaria! ¡Vuerte sinesca, oscura y prionera! ¡Cor fielreas, la muerte tenebrosa! ¡Cor fiel sean Phantom, la muerte pesadilla! ¡Gracias por ver! 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 Nuestro es un derretido, es el fin de vuestra madre tierra, tierra heredada, a vuestros abuelos, cuantena, un futuro, para vuestros hijos y vuestros miedos. Todo el dolor es consumismo, el capitalismo, normalización, normalización, agotando respeto naturales, estudiando un montón de experiencias, cada vez haciéndolo más, nos hará extrañar. La selva va a planificar! Nuestro es un derretido, es el fin de vuestra madre tierra, tierra heredada, a vuestros abuelos, cuantena, un futuro, para vuestros hijos y vuestros miedos. Vuestras hijas y vuestros miedos, ni la empiezan a mudarte. Una noche trágica a todos los colegas, caras y miradas que con cuentas sin creerlo. Una noche trágica a todos los colegas, caras y miradas que con cuentas sin creerlo. Éramos jóvenes o ganas de pasar lo bien, por eso ahora a tomar por uno. Última tempestad es tu última noche, y ahora es que recuerdo que se encuentran en mi mente. Acordi, joder, muda, le deseas la muerte y siempre, siempre, te mandes a joder. Tu vida en este mundo te ha dejado, el azul no venía a dolores demasiado. Solo me controla el haberte conocido, te goza, no puedo comerlo. Siempre, nunca, no olvidaremos, porque siempre estarás dentro de nosotros. Siempre, nunca, no olvidaremos, porque siempre estarás dentro de nosotros. El cante, un evento, sea por ti. Último paseo, luz a luz de vida. Te animo a ver, alegrinarás. Por todas las colegas, los pedido a la vida. Eres feliz, tengo un hasta luego, fiesta hasta luego. ¡Canto eterno! Ahora tendremos que llorar a morir. ¡A México, Bolívar! ¡Vocamos al invierno! Ha dejado un partido entre nosotros, este agujero, ¿de quién lo sabe? Ahora todos estamos de nadie más encima de ahora, y que no está abandonaste. Y es que nunca nos olvidaremos, porque siempre estarás dentro de nosotros. Y es que nunca nos olvidaremos, porque siempre estarás en nuestro corazón. Lágrimas de rabia y del olor. Y por todas las colegas, los pedido a la vida. Lágrimas de rabia y del olor. Y por todas las colegas, los pedido a la vida. Lágrimas de rabia, lágrimas de rabia, lágrimas de rabia y del olor. Lágrimas de rabia, lágrimas de rabia, lágrimas de rabia y del olor. Atentos todos para que no quede ninguna duda. Bien. Cuando la chica vaya a cortar la tarta, vosotros hacéis que suene la orquesta Aires de Fiesta de Carina. Aires de Fiesta de Carina. Aires de Fiesta. Aquí estarán pata para papá. Con alegría pasando del jaco. Con alegría de gran falsedad. Todos al borro, fumando con fuerza para papá. Vamos decididos a matar rigoletos. Con gran alegría y con mucho alcohol. La gente vomita cuando ve que pasamos y que gritamos. Viva la vida y arriba el boom. Aires de Fiesta. Los chicos y chicas. Radiantes de afeta miran. Aires de Fiesta. A pisar a pata para papá. Aires de Fiesta. 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 ¡Marina! 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 Pasan los años por tu cuerpo Escriben experiencias en tus sabentros Conción de la marca que produjeron ¡Soy lo corte de otro tiempo! A veces las heridas siguen doliendo Misiones de fantasmas que están viviendo En huevos construidos para el recuerdo ¡No has dicho que te ven serio! Porque la tuya siempre será la más macabra De la historia Porque la tuya siempre será la más macabra De la historia Porque la tuya siempre será la más macabra De la historia Porque la tuya siempre será la más macabra Cuántos conflictos desataron La cilla de tu cuerpo es algo tan raro Te busco en la espina, lo tengo claro Que tu puerta no es superado Cuántas borracheras hemos pillado Cantando, gritando y molestando Te hallo todavía de ser en mi cabeza ¡Que no la vayas de al carajo! Porque la tuya siempre será la más macabra De las historias Porque la tuya siempre será la más macabra De las historias Porque la tuya siempre será la más macabra De las historias Porque la tuya siempre será la más macabra Ahora solo sueño con los cuentos Me veo morir, ir al infierno Tras pasar la puerta y vencer el día A la calidad lo que te queda en tu encuentro La música de la noche tocarás Yo te seguiré, volveré a gozar A verse, retorcerse A toda la humanidad Porque la tuya siempre será la más macabra De las historias, porque la tuya siempre será la más macabra De las historias, porque la tuya siempre será la más macabra De las historias, porque la tuya siempre será la más macabra Bosque, la fiesta Bosque, el tiempo a tu encuentro Bosque, la fiesta ¡Por qué te llevo muy dentro! 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 ¡No!